¿Qué ha pasado? Nos han expulsado del colegio por una pelea ¿Qué? ¿Qué? Y... ¡Hola más fiel rusa! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta Y bienvenidos a un nuevo, bueno, un nuevo día Que creo que va a estar lleno de un montonazo De locuras, va a estar lleno de un montonazo De acción, de movimiento De super, super entretenimiento En mi canal, suscribiros para llegar a los Dos millones, dale un pedazo de like y sobre todo Vivir al maldito máximo Son las 4.49 Me acabo de despertar, así Soy yo, los niños van a salir Muy pronto del cole, en 10 minutos A las 5, y creo que este vlog Va a empezar de una manera muy emotiva Porque vamos a tener que soltar por fin a Allison, Allison, mi pequeño pajarito El cual salvamos, básicamente de una Desgracia, porque si os fijáis, tiene una de las patas Rotas y por eso se cae Hacia abajo, y hoy franera, después de que Haya venido un veterinario que no lo pude Grabar, porque básicamente no me dejó Que cabrón, porque si no lo grabaría Tío, pero no me dejaban El caso es que franera Hoy por fin vamos a soltar A Allison, pero obviamente quiero hacerlo Cuando estén todos los niños Vamos a abrir ahora mismo la jaula Solamente en mi habitación Y ya cuando estén los niños Vamos a dejarlo totalmente libre Allison, eres totalmente libre Puedes salir ahora mismo Por aquí, pero bueno Si no quieres, pues yo lo entendería Por lo cual para Allison Te voy a tener que coger Con mucho cuidado Uy, uy, Allison, tú, que casi me ataca Mira, es eso No tenemos, no tenemos No, 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 no lo tienes Se ha escapado Bueno, no, no, no Eso es lo que queríamos hacer en un principio Ahora mismo está raya El pan a Allison está raya Pan a Allison Pan a Allison, perfecto, buena Mira eso, por todo, cuidado Pan a Allison Pan a Allison, tranquilo Tranquilo, veis, fijaros que se pone solamente en una pata La otra es que la tiene Ah, la tiene mal, ¿no? Ah, la tiene mal, tío Veterinaria, no sé si nos... Ah, bien presado, pan a Allison Guay, qué bonito, tío Qué guapo, chiquipaula Cuidado Que Allison la verdad es que está... Vamos Qué mono que es Allison, por Dios Oye, ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Lo tienes o no? No tengo Vale, lo tienes Estos chicos, es un petirrojo Efectivamente Mafia Russo Es un petirrojo Pero muy rojo La verdad es que no veo nada Pero mira, el pico es como un pico muy carpintero, ¿no? Con muchísimo, muchísimo cuidado Se cogen este tipo de animales Habrá que soltar al pan Allison, ¿no? Habrá que soltar al pan Allison, pero lo que pasa es que yo Necesito que vengan ahora mismo los niños Los niños tienen que venir del cole, a ver que hora es Son las 4.58, por lo cual los niños Pues más o menos llegan a las 5 Suelen llegar, terminan, depende del día A las 4.45 A las 5, no lo sé O sea, pan Allison, de momento te vamos a dejar aquí Y en cuanto vengan los niños Te vamos a soltar, ¿vale pan Allison? Te vamos a dejar por aquí, te cierro por aquí Pan Allison, y por aquí Cerramos, y creo que estoy Escuchando ahora mismo lo que viene a ser Un timbre, creo que son Mis niños Adria hoy se ha quedado justamente por aquí Todo el rato viendo la tele Lleva así, todo el maldito día Están los niños en la puerta, pero bueno Adria, que eres el más guapo de toda la familia, tú Ya están picando 265.000 Veces, que bueno, que es lo típico de los niños Bueno, ya entendéis Lo de los niños, ¡eh! Chavales, por favor no me destrocéis la puerta Que ya me lo habéis reventado 284 veces Que sí, que paséis ya Que no se pase ni que toquéis Que sí está abierta la puerta ¡Bien! ¡Ay! ¿Por qué todo el rato siempre vais con la misma ropa? Tenemos una ecografía en baile, pero la vamos lavando Ah, pero que los tres vais a baile No, en esta semana nos han pedido hacer una ecografía Entonces nosotros vamos al mismo grupo Y nos han dicho que nosotros tenemos que ir como la azul y así, de negro Y el tercero de negro A ver, en mi cuarto tenemos una sorpresa Pasar, porque tenemos una sorpresa bastante, bastante potente en mi cuarto Por cierto, Adrián hoy se ha quedado en casa Porque se encontraba todo el día mal Y la verdad es que Adrián no para de comer las patatas Pero bueno, no le molestemos a Adrián Porque tenemos una sorpresa para todos vosotros Venga, venga, corriendo a mi cuarto Entonces es que... ¡Aaah! ¡Qué rabia que no te vas a poner! ¿Te quedas, hermano? No, tú tranquilo, no pasa nada, que yo te hago así Y bueno, pues, pues bastante, bastante chido A ver, noticias importantes sobre el pana Allison ¡Piolín! Que no se llama Piolín ¡Que se llama Piolín! Que no se llama Piolín, que se llama Allison Se llama Piolín Ay, por Dios mío Piolín, no, Allison Piolín Vale, Piolín Allison Pinalison, Pinalison ¿Aceptáis? Ay, sí, 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 sí Pinalison, Pinalison, Pinalison Bastante, bastante importante De hecho, hemos soltado a Pinalison hace 10 minutos Y ha empezado a volar Pinalison por toda la habitación ¿Y por qué lo sueltas? Pues porque hoy es el momento de soltarlo Porque Pinalison Me pido cogerlo Pinalison, la verdad es que se tiene que ir de la casa ¿Cómo? ¡No! Sí, porque, chicas, no podemos tener a un pájaro salvaje en una jaula No lo podemos tener Salvaje es el piro pensivo, no hace nada No, pero salvaje me refiero a que vive básicamente en el bosque ¿Sabes lo que quiero decir? No, no es un tigre Pero sí, hay un montón de gente que tiene pájaros y no Ya Ya, pero obviamente esos son pájaros preparados para vivir en casa ¿Qué me estás contando? Si todos están preparados para vivir No, o sea, Adrián, tú explícale Que tú eres el experto en animales Sentados ahí, que voy a dar una clase de... Venga Venga, clase Ir a clase del señor Perón Es una especie llamada Petirrojo Que yo pensaba que era doméstico Pero no, es salvaje El caso, chicas, gusto o no os guste Tenemos que soltar a Pinalison Porque es una especie Básicamente que vive libre No vive doméstico Por lo cual hay que soltarlo Hay que soltarlo Vale Ojo Ya que chicas Chicas, chicas, chicas Silencio, silencio Silencio, silencio No me apete mucho Ahí está Ay, qué mono Así que Martina Todo el mundo se ha suscrito Tú eres la chica Eres la propietaria Ahora mismo Que vas a tener que soltar A Pinalison Martina ¿Estás preparada? Tres, dos, uno Ya ¿Ves? Se fue volando hacia ahí Se ha quedado en este árbol Qué bonita historia Hemos creado Con esta pequeña criatura Creo que ya se ha solucionado Todo lo de su pata Está justamente ahí Mira, en esa rama Mira Chicos, ahí está Ahí está Ahí está Pinalison Ahí está Pinalison Así que chicos Esta historia ¿Se lo decimos o no se lo decimos? El que se lo decimos Se lo digo yo Ven, Artán ¿El qué? ¿No es con Martina? Otra vez ya estamos con las cosas Ven, Adrián Hasta luego Gracias por enseñarnos cosas de Pinalison Bueno, va, que te lo vengo ¿El qué me vas a decir, Martina? Entonces le cuento ¡Eh! Tú que le estás ahogando Pobre Oliver Pobre novio ¡Hala, hala, hala! Ari, 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 Ari Pobre Oliver, pobre Oliver Ari, Ari, Ari ¡Ari, no pórtate! ¡No! ¡No pongo algo! ¡No pongo algo! ¡Uuuh! Se le ha caído el móvil, eh Se le ha caído el móvil por segundo Se le ha caído el móvil a Martina ¿Está bien el móvil? Está bien Perfecto Y ya empiezan a cuchichearrear, tío Ya empiezan aquí a... Me voy a meter aquí por la venezuela de México ¡No! 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 Es que ya empiezan, ya empiezan Ya empiezan Oliver, ¿me lo puedes decir tú? ¡No! 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 ¡No!de! ¡No! me lo podéis pero pues me podéis me podéis decir ya lo que lo que quiere decirme no pero ya no no seas un agresivo no sea es un agresivo no que vaya hasta ya está ya está ya ya tiene disparo ya ya chicos nos vamos perdonar y la verdad es que nos está amenazando ya tenemos dormido que le he puesto el móvil grabando en la capucha ari y nos ha pegado y nosotros le hemos dado una patada en las partes entonces por eso le decimos que el chico le ha dicho a la directora adria precioso mío tiene sueño tiene sueño adria como que no tiene sueño pero si estás seco si tú estás sequito mira pero si estás que nosotros hemos ido por la cara y hemos sí pero no lo ha contado nuestra parte no nos ha creído no suelo grabar a adria durmiendo o sea nunca lo he publicado al menos en el canal pero es muy bueno mientras que estaba grabando pues eso es daily blog así que yo enseño lo que pasa en mi vida por lo cual mafianos a suscribiros al maldito canal darle un pedazo de like a ver si podéis ganar este vídeo 30.000 likes vivir al maldito máximo vamos le decimos silencio que adria está durmiendo tiene que vámonos vámonos a otra parte vení a la colchoneta pues vamos a la colchoneta pero escucharme adria está durmiendo así que silencio por favor no gritéis porque como empecéis aquí a gritar y adria se despierten la verdad es que no va a parar de llorar y quién va a erradicar ese problema vosotras no verdad y siempre sois las culpables siempre sois las culpables no sé si la colchoneta va a soportar el peso de hola oliver qué guapo ese truco no nos sentamos a hablarlo porque es algo bastante vale no vale vale como que sería día aquel aliado más gorda bueno no yo también en gran parte en la fiesta franero bien la fiesta aquí el clan el clan el clan de los niños tío el clan niños hay que ponerle un nombre a este clan típera típera vale pues con quién hablo yo con quién hablo yo del típera vale alta ven conmigo a hablar porque esto no puede estar pero yo sólo sólo nosotros bueno pues nada que me voy a hablar yo con mi hija a ver hija mía qué te pasa a ti si voy voy yo te doy la mano y pero es que no sé estoy poniendo nervioso cada día día dios digo cosas increíbles y vosotros como qué para 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 tranquila me rompes la mano a la gente para cerrar pero pero esto qué es el el f vídeo que hay que tienes que contar por favor que cosa qué pasaría si a martín las pulsaram La niña, la niña ha venido a pegarte y Martina te ha defendido y le ha metido un puñetazo a la otra niña, pues obviamente no le voy a castigar a Martina porque te ha defendido y es lo que tienes que hacer entre los tres Vale, pues ha pasado al revés Mejor que te lo diga Martina Bueno, pues se llama a Martina, ¿no? Si estamos aquí perdiendo el tiempo, Ari, pero ya estamos locos Martina, que te está llamando tu coleguita, ¿eh? ¡Timpera! Vale, pues os intercambiáis, ¿no, gemelas? Venga, venga, pero ¿venís las dos o solo Martina? Las dos, vale, pero es que me ha dicho algo a Ari de que le ha metido un puñetazo a alguien, ¿no? ¿O quién le ha metido un puñetazo a alguien? Ella A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado? A ver, estamos en el patio No, 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 mejor le ha metido a Oliver Y así sí Oliver también Venga, pues vamos a Oliver, venga, 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 fiesta Oliver Oliver Oliver, ven, ven Oliver, ven, ven Oliver también lo ha liado A ver, ¿te impera al completo o no? Venga, te impera al completo Bueno, bueno, te impera son ellos, ¿eh? En la mafia rusa estamos al completo Venga, tú eres team chocolate, o sea que esto lo contó Pues yo estoy que te caga, estoy buenísimo Y tú no, la pera no la come nadie A ver, mis niños bonitos Bueno, pues nada A ver, preciosos niños ¿Qué ha pasado? Nos han expulsado del cole por una pelea ¿Qué, qué? ¿Qué se habéis peleado? ¿Contra quién? Contra un niño Que se llama Axel Rodríguez Axel Rodríguez ¿Hizo yo? Vale, vale, a ver, ¿qué ha pasado? Vale, vale, vale ¿Quién a quién empieza? A ver, unos niños han empezado a insultarnos ¿A quién? A nosotros A los tres No, a mí primero ¿A ti, pera? No, primero a ti Vale, primero a ti Vale Y entonces, claro, luego he llamado a Martina y a Oliver Para no quedar, que era una panda de cuatro contra mí Bueno, bueno, pues vosotros sois el team pera Estáis por tres, ¿no? Claro, sí Y entonces, claro ¿Qué ha pasado? Pues que esos niños han empezado a pegarnos ¡Hola! Y darnos patadas y decirnos niños pequeños que nos vayamos con nuestra mami Entonces, nos han empezado como a vacilar Y yo, claro, todos nos hemos vacilado y, bueno, no nos hemos vacilado Entonces, un niño, el Axel Este, ha empezado a pegar a Ari Sí Entonces, yo digo, pero tú, ¿de qué vas? Y le he pegado una patada en los huevos Claro, luego ¡Hostias! ¡Hostias! Martina sabe, eh! Martina sabe, yo, yo personalmente, yo, yo ya estoy así Como tortuga Entonces, no, no, yo lo, claro, lo que le he hecho es hacerle así Con la rodilla, le he hecho así y luego le he tirado Y luego en la... ¿Le he hecho como en el trabanqueo? ¿Quién le ha pegado un puñetazo? Yo no No, tú Toma, el Oliver ha pegado un puñetazo Y luego va y le he pegado un puñetazo en la nariz Bien hecho, bien hecho, Oliver Y porque es que me ha empezado empujando así Y he dicho, toma la cara Bien hecho, bien hecho, bien hecho, Oliver A las niñas no se les toca, eh Se ha ido corriendo y luego el niño se ha empezado también a... Ha empezado a llorar a Posta Y le he dicho a la directora que les hemos empezado a pegar Nosotros... Que les hemos empezado a trabilar Nosotros, que les hemos empezado a insultar nosotros Y que solo hemos sido nosotros quienes los hemos pegado Claro, claro El niño se ha hecho daño a Posta Bueno, eh... ¿Me va a llamar la tutora o no me va a llamar la tutora? Yo creo que te va a llamar Pues bueno, Moffia Rosa Yo creo que es hora de acabar este vlog por aquí Yo me siento orgulloso de vosotros Me siento orgulloso Si se mete alguien con el Team Pera Los demás, ¿qué hacemos? Nos defendemos ¿Qué hacemos? Nos defendemos ¿Qué hacemos? Nos defendemos ¿Qué hacemos? Nos defendemos Muchísimas gracias por ver este vídeo Yo he sido harta Este ha sido Guapetón Oliver Pega puñetazos Este ha sido Ari la reparte hostias Y después tenemos a Martina la rompehuevos Así que me ha sido luta Muchísimas gracias Yo he sido harta Suscribiros Dale un pedazo a like Vivir al máximo Como todos mis niños Peras Y adiós